hola chicos como estan? hola otra vez soy yo Gregory miren hoy les traigo la tercera parte del record el producto que les enseñe hace 2 videos en este momento el record de likes serian 300 likes x 100 minis empecemos como yo empece a jugar 2 por ayer tomo a jugar clasico porque a lo mejor no tengo bloqueado en la temporada 1 y la historia 3 a jugar ay bueno chicos yo de verdad soy muy delicia estoy muy raro yo empece a jugar 2 videos desde ios y todo y todo hay que voy a dejar de entrar y este juego se siente un poco raro porque en mi vida no se mueve tan rapido como el vaso en el mundo pero a lo mejor en el mundo se llama rapido es un policial, es un ladrón ¡No! ¡Vamos de nuevo! ¡Recordamos! Pero siempre aquí está Para conseguir ¡No! 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 pero esto es bien para que no me traigan muertos que cosa me voy a hacer esta hablando tanto bueno después de que encontré lo mas que es un hablador de nicano que es que no se puede hablar bien con nic Si, 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 si... Eh, eh, si, si, si... Escúchame, te encalé la luz Raúl, no trato, pero nos quedo acrobático Si, vamos, vamos Ay, no, 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 no y este video el celular en 15% o a lo mejor en 30% vamos a ver si puedo pasar esta vez el fucking no pobre me esto se esta muriendo voy a darle de nuevo aqui voy uuuu esta rango ah 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 ay mi madre ah 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 Ahí tenemos que brincar siempre Hasta que no llega la ventana Ahí también hay que brincar Ahí también hay que brincar Ahí también hay que brincar En todos los lugares que ustedes vean En altos lugares así Hay que brincar Brincar Aquí que brincar Aquí que brincar Aquí que brincar Aquí que brincar Aquí también ¡Woo! ¡Ay no! ¡No! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Me agarró! Bueno chicos Yo creo que no llegaremos al Al reto que yo puse En el celular me quedó un 39% ¡Mierdina! En el celular me quedó un 39% de batería Eh... A ver si... El celular... ¿Qué? Estar de aplicaciones Muévete, muévete carga Bueno chicos Perdónenme Yo creo que hasta aquí llegó el video de hoy Lo siento amiguitos Hasta aquí llegó el video de hoy Porque no sé qué le pasó a mi celular Recuerden darle un like Y suscribirse Para más videos De Vector De Minecraft O de lo que sea Bye 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 Gracias por ver el video.